Hola mis cuerditos, hoy les daré mis conclusiones sobre las piedras y chakras que les he compartido. Cada uno de los chakras tiene su significado, su ubicación y su importancia en el organismo. Existen 7 chakras, diversas piedras energéticas con varias funciones. Entonces varias gemas pueden actuar para el mismo chakra. Las piedras energéticas tienen la capacidad de la transformación curativa tanto física como emocional. Cuando los chakras dejan de fluir significa que un punto energético está bloqueado y es porque la energía no puede fluir y esto afecta de manera negativa el aspecto relacionado con el chakra. Para que la energía esté activa es necesario desbloquear el chakra y es ahí cuando las piedras energéticas aparecen y cumplen su función debido a sus propiedades sanadoras. Cada piedra está asociada a uno o a más chakras. Lo que hace la piedra energética es canalizar la energía y generar una propiedad de sanación por medio de las vibraciones que ésta emite en nuestro cuerpo. Para la elección de la piedra energética, que nos ayudará a superar una dificultad en alguno de nuestros chakras, es importante tener el conocimiento específico de cada piedra y sus propiedades. Esto facilitará y nos dará claridad para que en el momento de compra lo hagamos de manera efectiva. Cada chakra tiene un color y cada piedra también posee una tonalidad y es ahí donde existe una correlación que debemos tener en cuenta cuando se está buscando la piedra apropiada para el chakra afectado. El uso de las piedras energéticas para atacar dolencias físicas o mentales ha sido milenario. Las piedras energéticas se encargan de elevar nuestra autoestima ya que actúan directamente sobre nuestros temores. Por eso es tan importante llevarlas con nosotros siempre. Si nos acostumbramos al uso constante de las piedras energéticas, podemos ayudarnos y también influir en nuestro entorno, superando así las dificultades del diario vivir. Si el tema ha sido de tu total agrado y quieres profundizar más, no dudes en escribir a mi correo gabigaviota964.gmail.com y te enviaré con mucho gusto y gratuitamente el libro de la Biblia de los cristales donde verás otras gemas y propiedades curativas, también su historia. Bien mis cuervis, ahora vamos a nuestra respiración para contactar con nuestros seres ascendidos y no dudes de compartir si te ha gustado y darle clic a la campanita. Ya sabes que me ayudarás muchísimo mis cuervis. Y tenemos a la muerte, el colgado y la templanza. Esta es nuestra triada de hoy. De entrada les digo firmemente que tienen que terminar con algo que les está haciendo daño. Ya lo dije en la triada anterior, pero vuelve a salir el mensaje. Si no sueltas, eso que daña tu alma y corazón no nos permite avanzar hacia lo divino. Esto lo puedes lograr con meditación profunda. Ayuda a tus ángeles que siempre te acompañan. Atento a sus mensajes, ya sean sueños o en detalles que pasan a veces desapercibidos. Platica mucho con el ángel Miguel, que es el que más fácilmente podemos contactar. Y hazle una oración siempre que puedas y entres en meditación. Ya sanando de ello verás como se te abre el mundo de posibilidades. Mira el colgado, tiene sus ojitos bien abiertos y mirada viva. Sabe que tu sacrificio contiene un fin necesario. El sacrificio y su misión absoluta nos sirve para alcanzar un mayor poder espiritual. Libérate de tu egoísmo y elévate a lo divino. Es como una iniciación, recuerda. Tus ángeles están contigo, mi cuervis. Será un sacrificio voluntario en nombre de una causa elevada. Se cambian los valores usuales aceptando una dura disciplina. Recuerda también que tú tienes la última palabra, no las cartas. La templanza es un ángel vierte y líquido de la sabiduría. Nos dice que todo lo que hagas con disciplina y autodominio, el pasado fluye en el futuro hacia el presente. En todos los tarot solo cambia el color de las ánforas. Remite la teoría de la reencarnación y la transmigración de las almas. Son fuerzas que tiran en direcciones opuestas y son equilibradas con el manejo adecuado de la voluntad y de tu fuerza vital. No lo olvides. Tendrás, mi cuervis, una asociación armoniosa con el amor, felicidad, fluidez en cualquier asunto del corazón. Pero te recuerda que tienes que liberarte, darle flujo a tus sentimientos. Bien, mis cuervis, ahora los dejo con 8 y los ángeles. No olvides buscar en Google tu número angélico que aparecerá en el mensaje del ángel. Si te ha gustado, mi criada, suscríbete. Y si no lo has hecho, me ayudas mucho a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.